¡Vamos, señor Pompas! ¡Rápido! ¡Antes de que llegue a nosotros! ¡Estamos cerca, señor Pompas! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡A Adam encontraré! ¿Dónde estás? ¡Deprisa! ¡Vamos, señor P! ¡Listo! ¡Lucha! 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 ¡Ponch! ¡Hue! ¡Dac! ¡Blox! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se han ganado Raptor! ¡Y no lo tendrán! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá tuviera caramelos! ¡Vamos, señor P! ¿Qué es eso? ¡Este aún puede ver el sol! ¡Mira, señor P! ¡Salta! ¡Salta! ¡Nadie será daño! ¡Nadie! A menos que no saldemos... Me gustas tanto... Estás tan relleno... ¡Es mi nuevo amigo, señor P! ¡Nunca nos separarás! ¡Vuelve a tu pantano, señor P! Los grandes no están oprimidos por los pequeños... ¿Listo? ¡Lucha! ¡S alto! ¡Nivel 1! ¡Gracias! 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 ¡Nivel 1! ¡Puedo acabar ya con esta fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por qué me ayuda el Olimpo! ¡Soy supremo! ¡Armas mortales! ¿Sobrevidas a la manteniente intensidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es suficiente de fácil rescate. Sin hoy, no puedo... ¡Terminarás, senadores! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Ya! ¡Tivel 1! ¡No estás listo! ¡Tivel 2! ¡La llama del Olimpo! ¡Has estado practicando! ¡Victoria! No ha podido pasar. Nadie me ha vencido hasta ahora. ¡Lunpo! ¡Lunpo! ¡Chau! ¡Lunpo! ¡Gracias! Hay un lugar llamado Lelipupi y allí vive el vivo Allí de pronto con el señor Pumbas, juntos buscaremos en cada rincón Y si no encontramos atrás del ámbito, quizá comeremos jamón y menelada La, 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 la Si no encontramos el vivo ¡Vamos, señor P! Algunos amigos se quedan y otros se van Algunos amigos no nos volvemos a ver Pero nosotros seguimos juntos ¿Verdad, señor P? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.